En los últimos años, la decisión de abstenerse de usar y consumir productos de origen animal se ha extendido. Este es un estilo de vida y una opción alimentaria que tiene varias motivaciones, como la problemática de la explotación animal, el medio ambiente y la salud. Hay información esencial que quienes optan por este tipo de régimen deben conocer, sobre todo para suplementar aquellos nutrientes que han dejado de consumir. Consultamos a nutricionistas y cocineros para entender cómo sacarle provecho a la cocina vegana. Fresco, a veces crujiente, a veces suave, eso sí, siempre saludable. Así es alimentarse con base en vegetales, algo que tienen en común vegetarianos y veganos. La diferencia está en que los primeros excluyen principalmente la carne animal y los veganos van un poco más allá. El veganismo es no utilizar recursos provenientes de los animales. Entonces, si hablamos de la parte gastronómica, de la cocina, de la alimentación, obviamente vamos a obviar, a limitarnos de carnes, de huevo, de leche, de miel. Como estamos acostumbrados o nos educan de cierta forma. Hay cosas que no entendemos y por ahí nos parece difícil comprender, ¿no? Que tal vez en semillas puede haber la misma cantidad de omegas que en un pez o cosas así. Pero es cuestión de conocerlo, de probarlo, de experimentarlo más bien. Ahora les tengo una deliciosa receta que son tapas de verde del concepto español, pero en vez de pan, de tajadas de baguette, vamos a utilizar lo que es verde rallado, cocinado y darle forma para que sean tapas. Lo primero que vamos a hacer es rallar el verde, que ya lo teníamos cocinado. El verde precocinado lo que hacemos es aderezarlo y condimentarlo con un poco de sal. Vamos a utilizar lo que es perejil seco o un poquito de ajo en polvo. Para que nos ayude a la textura, ayudamos con un poco de aceite de oliva. Con ayuda en nuestras manos lo que vamos a hacer es una masa compacta, darle una forma. Vamos a hacer el hummus de chocho. Es un ingrediente principal, bueno, como lo dicen, son los chochitos previamente remojados. Utilizamos un poco de perejil fresco. Vamos a utilizar lo que es media tapita de vinagre. Yo recomiendo vinagre de manzana. Vamos a una cucharadita de orégano, media cucharadita de ajo en polvo. Yo siempre digo la sal al gusto. Nosotros vamos a implementar un poco de agua para ayudar cuando se muela, ya que estamos en la licuadora. Como vemos, tenemos berenjenas en forma de tajadas de láminas. Lo que hemos hecho es remojarlas previamente unos 15 minutos en agua con sal. Vamos a posteriormente sazonarlas con un poco de ajo, tan directo a la llama, con un fuego medio, fuego medio bajo, para que no se nos quemen y tengan tiempo de cocinarse por dentro. Bueno, mientras tenemos las berenjenas asándose, lo que vamos a hacer es calentar, precalentar un sartén, un poquito de aceite. Y vamos a sellar las tapas de verde que previamente teníamos, ya le habíamos dado forma, ¿no? Esto es con un poquito de perejil. Agregamos lo que es un poco de nuestro humo de chocho. Nosotros tratamos por una ensaladita fresca, ¿no? De col morada con zanahoria. Aquí podemos utilizar ensaladas agrigulces. También podemos utilizar vegetales al vapor o salteados. Nuestra opción viene con un poquito de una de una derecha a base de hecho de aguacate. Nuestra berenjena que está ya asada. Tenemos por acá una vinagreta que es a base de aceite de oliva para terminar nuestro plato. La receta ahora son unos ricos rollos de lechuga. Estos van a ir rellenos de quinoa, vegetales como pimiento rojo, verde, tengo aquí hongos portobelo, aguacate picado, choclo tierno cocinado y arveja que junto con la quinoa es nuestra proteína. Lo primero que vamos a hacer es tirar a sudar los vegetales que en este caso serían los hongos con el mix de pimientos. Y los vamos a dejar reposar hasta que veamos que cambien un poco su coloración. Tenemos la base de nuestra quinoa cocinada. Lo que vamos a hacer es agregar un poco de nuestras arvejitas, nuestro chocleto cocinado. Vamos a utilizar lo que es un poco de aguacate en cubitos. Vamos a ir mezclando los ingredientes para que se haga un solo relleno. Bueno, ahora que tenemos nuestros vegetales ya listos, ya procedemos a agregarlos acá a nuestra mezcla, nos va a ayudar con un poquito de color y claro al sabor. Recordemos que nos basamos siempre en un plato que tenga armonía y equilibrio. Tenemos grasas, tenemos fibra, tenemos proteínas, tenemos nuestras lechugas ya a expandirlo una vez que está desinfectada. Procedemos a poner nuestro relleno, un poquito de nuestro aderezo, una minagreta casera. Una vez ya teniendo relleno, lo que hacemos es proceder a enrollar. Tenemos aquí, es un fresco rollo de lechugas y hiki. Comer vegano también es comer rico. Además del sabor, este tipo de alimentación trae consigo un enorme valor nutricional. Eso sí, si piensa hacer del veganismo su estilo de vida, hay que aprender a administrar ese potencial de la mano de un profesional. Los mitos es que esta alimentación no cubre el requerimiento dietético diario de nutrientes, como la proteína, el calcio, el hierro, la vitamina D y sobre todo la vitamina B12. Esto ocurre cuando las personas no llevan un asesoramiento por un nutricionista especializado, es lo que lleva a los pacientes o personas a tener déficit de estos nutrientes. Obviamente este patrón dietético tiene que ser equilibrado y de hecho la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos en el 2016 nos menciona que estas dietas son nutricionalmente adecuadas cuando son planificadas correctamente y son aptas para todo tipo de personas e incluye todo ciclo vital, tanto en la niñez, edad adulta, lactancia, gestación, adultos mayores y también en los deportistas. De hecho las personas que llevan una dieta vegana, pero obviamente tiene que ser libre de productos industrializados, tienen menos incidencia de mostrar o de presentar tanto a corto plazo o a largo plazo enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y cuáles son estas? Como la diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de mama, cáncer de colon y recto, hipertensión, sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico. Entonces las personas con dieta vegana tienen una menor incidencia de desarrollar este tipo de enfermedades crónicas. Una dieta vegana bien controlada puede ser incluso un refugio nutricional en los momentos más difíciles. Nosotros empezamos en el 2018 tras un diagnóstico a mi mami, quien es mamushka, fue diagnosticada con leucemia y pues obviamente nos indicaron en ese entonces 7 días de vida tras el diagnóstico porque estaban en etapa terminal. Hicimos lo que nos correspondía en la parte médica, todo lo que es el proceso oncológico con sus quimioterapias y al ver que no teníamos ningún resultado, nos las desahuciaron, nos las devolvieron a casa con cuidados paliativos. Empezamos a investigar, yo soy chef y empecé a investigar todo lo que es la comida de nutrigenética. Porque obviamente uno cuando estudia gastronomía a uno le enseñan lo normal, lo que tiene que ver con la gastronomía francesa donde están muy incluidas las grasas, cremas de leche, mantequilla, todos los productos lácteos, todo lo que tiene que ver con productos de origen animal y en la dieta que le estábamos implementando a mi mami no entraba ninguno de estos productos. Entonces tuvimos que empezar a reconstruir platos y empezamos a armar un plato de guatita versión vegana, un plato de ceviche versión vegana, un postre también versión vegana sin huevos. Vamos a preparar unas deliciosas milanesas de garbanzos con harina de almendras y lo primero que vamos a procesar son los garbanzos. Estos garbanzos estuvieron 12 horas en remojo para mejorar la digestibilidad. Están previamente cocinados, alineados, tienen algunas especias como laurel, sal marina y orégano. Ahora le colocamos la levadura nutricional. Vamos a posterior agregar harina de almendras que también reforza la parte de proteínas. Las especias posteriormente que son comino, orégano, un poco de sal del Himalaya, ajo en polvo. Esto es una linaza la cual se dejó en remojo 8 horas. Da la sensación y la textura a la milanesa como si fuera clara de huevo. Aquí vamos a incorporar un poco de fondo de la cocción de los garbanzos. Para mejorar la consistencia le agregamos un poquito más de harina de almendras. Mezclar bien para poder formar la milanesa. Y la llevamos a refrigeración por 40 minutos, 60 minutos en el sartén. Vamos a colocar un poco de aceite de oliva y las milanesas. Las milanesas las vamos a acompañar con camotes que nos aportan muchísima vitamina A, un poco de sal igual. Tenemos en el Ecuador la ventaja de disfrutar las dos variedades, tanto la morada como la naranja. Y las llevamos al horno por aproximadamente 15 minutos. Al volver, las fuentes de proteína más importantes de una dieta vegana. Además, no se pierda las más exquisitas recetas manavas sin productos de origen animal.